El equipo de acceso abierto del Comité Conjunto de Sistemas de Información HISC del Reino Unido anunció el lanzamiento de una nueva versión de Sherpa Romeo. Romeo, oh Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Por qué es interesante esto? Acompáñame para saber más. Si te perdiste mi video anterior al respecto, te comento un par de cosas. Romeo es un portal establecido en 2002 en el Reino Unido por Sherpa, que es la organización para asegurar un entorno híbrido para la preservación y el acceso a la investigación. ¿Y qué contiene este portal? Pues bien, Romeo integra las políticas de copyright y de acceso abierto de más de 22.000 revistas científicas. Es decir, podemos buscar revistas específicas en su portal para conocer si podemos publicar una versión de acceso abierto del artículo que publiquemos en ellas o si alternativamente son revistas de acceso abierto. El portal en esta nueva versión se usa de manera muy parecida a la versión anterior, pero vamos a acceder para mostrarte cómo se usa. De entrada podemos observar que la nueva versión es más atractiva que la anterior, sin embargo, se usa prácticamente igual. Puedo buscar una revista científica por su título o por su número de ISSN. También puedo navegar y ver las revistas por editorial. Vamos a hacer una búsqueda por título. En este caso, vamos a ver Plus One. El sistema nos muestra los datos de la publicación, incluyendo su título, idioma, número de ISSN, dirección web, editorial y registro en DOAG. El directorio de revistas de acceso abierto sí esta revista lo tiene. Luego vienen los datos más importantes, referidos a las políticas de publicación. En esta versión de Romeo se divide esta información por la versión del artículo. Las opciones son versión publicada, es la versión final publicada por la revista, versión aceptada, es la versión que incorpora los cambios derivados del proceso de arbitraje o revisión por pares, y la versión enviada, es la versión que el autor envió original e inicialmente a la revista para consideración de la misma. Es importante tomar en cuenta la cuestión de las versiones, ya que Romeo nos indicará las políticas para cada una. Fíjense que al lado de cada versión hay unos íconos que representan las condiciones de la revista o editorial. Para saber más, debemos hacer clic en una versión. Revisemos la versión publicada. En este caso, con respecto al periodo de embargo, tenemos que no hay. Por lo tanto, podemos publicar esta versión en un repositorio en cuanto sea publicada. Luego, nos especifica el tipo de licencia del documento. Esta revista usa el esquema de Creative Commons, que son licencias abiertas. Luego, nos dice a quién pertenecen los derechos de la obra. En este caso, el autor conserva todos los derechos. También nos indica si la editorial o revista hace un depósito de los artículos en un repositorio. En el caso de PLOS, esta registra los datos de los artículos en PubMed Central. Nos dice además dónde se localizan o pueden localizar las versiones publicadas. En este caso, la revista publica los artículos en PubMed Central y en su página web. En caso que permitiera que el autor publique alguna versión, debería incluir en el listado sitios como Página web del autor o Página web o Repositorio Institucional, Repositorio de Preprints o de Postprints. El último punto es importante, ya que son las condiciones para publicar la versión en un repositorio. Aquí la condición sería la de citar debidamente la publicación realizada en la revista. Curiosamente, esta versión de Romeo prescinde de la codificación de colores para las políticas de acceso abierto de las revistas. Aunque Romeo es un recurso que se actualiza regularmente, como te comenté en el video anterior, te sugiero confirmar las políticas en la página web de la revista o de la editorial donde deseas publicar antes que envíes un manuscrito a una revista. Solo así, te asegurarás de publicar en la revista más adecuada para tus necesidades y condiciones en cuanto al acceso abierto. Espero que este video haya sido de tu agrado. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!